a Francisco Arias, el director de la Defensa Civil, que nos habla del cierre de balnearios y playas en esta temporada en la que nueva vez se ha pedido 45 días y ya están aprobados como estado de emergencia en la República Dominicana. Esta es una de las medidas adoptadas y Francisco nos habla a continuación. Gracias, buen provecho a todos los amigos televidentes de ustedes y nosotros, al equipo de ustedes y nosotros, como siempre, en vivo desde nuestra oficina. Una transmisión en vivo para todos los televidentes. Queremos informar que con relación a la clausura de los balnearios por disposición del general Rafael Antonio Carraco Paulino del Ejército de República Dominicana, todos los balnearios, playas, piscinas, están clausurados hasta nuevo aviso. Ante el brote de la pandemia existente en República Dominicana. La Defensa Civil es el órgano oficial de asumir con responsabilidad todos los contenientes a coronavirus y más a los balnearios. Ya el Departamento de Policía, la Policía Nacional, el General Dipret, el Fiscal Francisco, están trabajando arduamente para evitar la apertura de los balnearios. En Santiago estamos trabajando duro. Ya el General Dipret cerró todos los balnearios de la sierra. También el de Santiago, en sentido general, se han tomado todas las medidas. Es bueno destacar que el coronavirus no es un juego, como dice el señor presidente. Esto no es un juego, señores. Hay que tener puesta la mascarilla, hay que mantener el distanciamiento, hay que lavarse las manos constantemente. Es un trabajo arduo que está haciendo la Defensa Civil, con operativo de desinfección, operativo de entrega de mascarilla, operativo en los balnearios y en todos los lugares. Pero el pueblo tiene que colaborar. No hacemos nada si usted no colabora para este evento. La Defensa Civil va a mantenerse vigilante ante la situación imperante de los balnearios, playas y piscinas existentes tanto en Santiago como en la parte norte. Santiago siempre está alante y alante y nuestro personal está en las calles haciendo los trabajos de desinfección, como siempre se ha establecido. El General Carraco Paulino no ha dado instrucciones que toda la Defensa Civil estemos en las calles entregando mascarillas, desinfectando y la vigilancia en los principales ríos de la provincia de Santiago. ¡Gracias! SUSCRÍBETE ¡Gracias! Rusia 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 Lug Administration a 酔 ¡Gracias!